Exactamente, 53 años. Nosotros conmemoramos el día del nacimiento de Arturo Prondici, es como nuestra fecha fundacional, así que estamos muy contentos por ese motivo. Hicimos una vida muy linda en la escuela, que es una muestra que se presenta junto con la Comisión de Museos, o sea, con la Coordinación de Museos, sobre su nacimiento y vida de Capazeros Libres y las dos visitas que realizó Prondici en distintos momentos, cuando fue presidente y después en un hecho muy especial que fue cuando se le donó la casa donde actualmente funciona un jardín bastante privado. Bueno, eso todo hace parte de recobrar un poco la memoria y trabajar eso durante toda esta semana, que para nosotros fue muy importante, es muy importante y lo estamos realizando con todos los alumnos de la institución de todos los cursos. Pero lamentablemente, como vos bien lo comentaban, recién hay ustedes dos, es que nosotros cuando hoy llegamos a trabajar nos encontramos con la triste realidad de que una vez más ingresaron personas al establecimiento y se llevaron bastantes cosas que para nosotros tienen un valor muy importante. Lamentablemente este día que tendría que ser para recordar buenas cosas, ¿no es cierto?, y ser un día festivo se ve opacado por este hecho delictivo. Contanos, Alejandra, ¿qué se pudo saber? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sistema de seguridad con el que cuenta la institución? Bueno, el sistema de seguridad es un sistema muy precario, digamos, porque no tenemos sereno, la institución está, digamos, no tiene un mudo perimetral que verdaderamente resguarde todo, porque somos el viejo edificio del Hospital San José y es un edificio que se comparte con el municipio y tenemos un lado el asilo, un lado hay una guardería donde también mucho tiempo está sin nadie ahí, hay una parte que está prácticamente sin ser habitada, entonces es un lugar muy común donde podemos ver gente que se refugia en ese lugar, bueno, perimetralmente con muchas dificultades. Y también tenemos una pequeña seguridad privada, nosotros que pagamos, hay unos sensores que funcionan para poder saber que, bueno, una alarma, digamos, cuando esto está funcionando, pero lamentablemente no sonó la alarma, no funcionó, porque nosotros estuvimos a las 6 de la tarde del día sábado, estuvimos porque estuvimos armando la muestra que estaba partiduría en exhibición, que trabajó el sábado de tarde, o sea que hasta ese momento no faltaba nada. Nosotros cerramos, pusimos la alarma el sábado alrededor de las 28 horas y hoy alrededor de las 7, un poquito antes de las 7, se abrió la escuela y cuando se abre nos encontramos con esto. Suponemos, creemos que todo el hecho pudo haber ocurrido cuando se desató la tormenta y se cortó la luz en toda la zona y lamentablemente la batería tiene un tiempo que aguanta y en este caso vinieron hoy a ver y estaba vencida la batería, o sea que no funcionó como para que la alarma esté sonando por más de que no tengamos energía eléctrica. En conclusión se desactivó la alarma, así que no sonó, y ingresaron, rompieron una reja, rompieron una ventana, y ahí fue que se trajeron ventiladores, total de 8 ventiladores, ya nos habían robado anteriormente ventiladores, ahora prácticamente quedamos sin ventiladores en la escuela, en las aulas, también entraron en la biblioteca, llevaron una computadora y una impresora, entraron a la sala de multimedia donde robaron una computadora que es muy importante para nosotros, porque nosotros tenemos una especialidad en artes visuales, el turno mañana, y bueno, y ahí es donde ellos trabajaban, era una computadora especial, con programas especiales, con cosas económicamente, que seguramente las personas que la llevaron ni siquiera le van a dar la utilidad que corresponde, bueno, ahí también había un, en esa misma sala se llevaron un proyector, que estaba instalado para el trabajo jaúlico de los chicos, y bueno, había parlantes también, que es lo que estamos normalmente en los taxos, bueno, y en todas las actividades que se realizan en la escuela, bueno, una cámara, bueno, una serie de elementos que estaban... Garrafa, por ejemplo, leía también. Sí, ¿eh? Garrafa también. Ah, la garrafa, tenés razón, porque entraron también en la sala donde nosotros hacemos la leche para los chicos todos los días, o sea, hoy no se realizó la leche, era una garrafa de 15 kilos que también está faltando, rompieron dos puertas, la puerta a la cocina y una puerta que tenemos en el exterior que está pegada a la huerta, que supongo que era de un viejo balcón que había, que supongo que a lo mejor buscaban herramientas de huerta, que ya no la encontraron porque ya nos han robado con anterioridad, así que ahí no había nada, solo rompieron la puerta, que bueno, tuvieron un buen tiempo adentro del establecimiento para poder hacer y hacer todo ese recorrido y retirar toda esta cantidad de toques. Y estos delincuentes que seguramente han aprovechado el corte de luz, ¿no es cierto? Pérdidas y gastos importantes para la institución, daños ya el hecho de que, nos contás, de que esta mañana no han podido tomar el desayuno los chicos, realmente es lamentable. Alejandra, se han realizado... Los ventiladores. Los ventiladores, se vienen en épocas de calor, sí. La escuela que tiene es muy calurosa porque hay mucha humedad, son muy bajo los techos, es un lugar muy cerrado, bueno, los ventiladores son muy necesarios, pero lamentablemente nos roban, ya no es la primera vez que nos roban los ventiladores y ahora estamos sin ventiladores y te vienen días de muchísimo calor, ¿no? ¿Cómo se recupera, Alejandra, esto? Porque es algo realmente donde le queda a uno una impotencia pensar que para una comunidad educativa le roban las computadoras, elementos, ventiladores, hasta garrafas. ¿Cómo se hace para recuperar esto o no recuperar esto? Porque es necesario que se vuelva a tener. Sí, es necesario volver a tener los elementos para poder seguir desarrollando relativamente bien las clases. Digo relativamente porque todo esto trae consecuencias para nosotros. No estamos ni siquiera con todos estos elementos, no estamos en las condiciones óptimas para dedicar clases. Sin esos elementos empeoramos aún más estas condiciones y, no sé, la solución, yo llamé esta mañana a la supervisora, estuvimos hablando para ver si se puede conseguir alguna solución un poquito más de fondo. Nosotros necesitaríamos, creo yo, una opinión personal, ¿no? Pero serenos en el lugar, que puedan decir que semanas afuera no se puede quedar así. Nadie que esté en ese lugar, no se puede. Bueno, y algún otro tipo de seguridad más costosa, cámaras sería ideal. Nosotros la seguridad privada que pagamos lo hacemos con la colaboración de los padres. Es una comunidad educativa con escasos recursos económicos, así que sabemos que es un sacrificio. Y instalar un monitoreo como corresponde, con cámaras y con muchísimo mayor nivel tecnológico, no tenemos las posibilidades económicas de hacerlo. O sea que es bastante compleja la situación. Alejandra, se ha hecho la denuncia en sede policial. ¿Qué dicen desde la dependencia? Bueno, yo llamé a la policía, fue esta mañana, dos veces fueron, primero una infección, después vinieron los que hacen específicamente que se trabaja la temática, digamos, y sacaron fotografía y demás. Y en este momento, mientras que estoy hablando con ustedes, me estoy retirando de la policía, donde he venido a terminar de traer las facturas de las cosas que se compró, bueno, y las marcas de todo lo que se puede llevar, y demás, digamos, la parte formal de la denuncia que estoy realizando. Pero sí, quiero que van a averiguar en la zona, que seguramente era alguien que conocía o tenía algún conocimiento sobre el establecimiento. Yo no puedo, no tengo la menor pista, o sea, no puedo hablar de eso porque sería estar cometiendo incurias, ¿no? Porque no tengo idea de quién es lo que he vencido. Dice que fue alguien que ingresó al establecimiento, o más de una persona que ingresó al establecimiento, lo único que puedo decir es que era una persona muy delgada porque pasó por un espacio bastante pequeño que una persona adulta con tamaño, una conceptura física mediana ya no entraría. Es la única pista que podemos tener sobre las personas que ingresaron. Pero una sola seguramente no fue porque se le complicaría bastante esarcar todos esos elementos. No, no, no. ¿De qué manera, Alejandra... No, una persona fuera no. ¿De qué manera la sociedad puede colaborar con esta institución educativa, Alejandra? Bueno, yo, los ventiladores es algo que necesitamos, yo diría que prácticamente urgente, ¿no? Y bueno, y las demás cosas, bueno, la garrafa, desde ya necesitaríamos tener mañana ya una garrafa porque estamos viviendo una situación difícil a nivel país y nuestra escuela, la copa de leche, es muy importante para todos nuestros alumnos. Hoy repartimos galletitas, algunos alumnos se le dio un bid, bueno, lo hicimos, tratamos de sufrirlo desde este lugar, pero la leche es importante, la copa de leche es muy importante, así que si alguien tuviera una garrafa para donarlo, para nosotros sería muy, muy relevante. Bueno, lamentablemente, lamentable que esto suceda, ¿no es cierto?, de una institución que hace poquito estuvieron nuestras cámaras charlando con ustedes por un hecho lindo, el tema del mural y demás. Alejandra, gracias por atendernos y bueno, lo que quieras decirle a la gente. Bueno, la colaboración de la sociedad siempre fue mucha, nosotros hicimos hace muy poco tiempo un bingo, ustedes recordarán, donde hemos juntado la plata suficiente como para poner rejas en este galponcito que yo te estuve contando que rompieron una puerta porque ya nos habían robado todos los elementos que usábamos para la huerta y demás. O sea que eso se está haciendo en este momento, o sea que estamos reforzando la humildad del espacio gracias a la gentileza y a la gente que colaboró con el bingo, que fue muy bueno y que nos dejó la plata suficiente para poder hacerlo. Pero ahora ya estamos con todo esto, así que vamos a tener que volver a pedir la solidaridad de toda la ciudadanía de Paz de los Libres para tratar de reforzar la seguridad en la escuela. Yo creo que eso es lo que necesitamos, principalmente ahora, porque volver a comprar todo y que nos vuelvan a robar, nos entraríamos en un círculo vicioso. Yo creo que si nosotros pudiéramos mejorar la seguridad, que podamos tener cámaras, que podamos tener un buen servicio de seguridad, eso para nosotros sería lo más importante en ese momento para poder después empezar a recuperar lo material, porque si no, volverían a robar. O sea, no tendría demasiado sentido tanto para utilizar los puertos y no vamos a poder tener los medios para controlar de que eso no vuelva a ocurrir. Muy bien. Alejandra, cualquier información le pido que comparta con nosotros y nosotros también sumarnos a pedirle a la comunidad cualquier dato que puedan aportar a la policía o a la rectoría de la escuela secundaria Frondizi, que está en la calle Isler, es Mendoza, ¿no? Ex-Mendoza. Ex-Mendoza, Isler 630. Pero lo que también cuando te escuchaba, que me vino a la memoria, es de pedirle a la gente de que no compre estos elementos. Y estos elementos van a salir a la venta, o ya estarán a la venta, seguramente. O sea, que el que escuche que están vendiendo la garrafa, todo lo que son ventiladores de pared, son ventiladores de madera, de tamaño mediano, de comunes que uno puede ver en una oficina o en una casa de familia, que no los compre y que llame, que denuncie quién es lo que está vendiendo estos elementos. Eso sería una gran ayuda.